Música Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Como bien sabemos, esta rúbrica comprende tres aspectos. Nosotros tenemos que estar empoderados de estos tres aspectos. Uno, acciones del docente para promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. Las acciones que hace el docente básicamente. Y el aspecto dos está en relación a la proporción de estudiantes involucrados en la sesión. Y el aspecto tres, las acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. Brevemente vamos a puntualizar algunos aspectos en cada uno, algunas precisiones, ¿no? Algunas de estos aspectos. En primer lugar, en el primer aspecto de acciones del docente para promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje, aquí lo que vamos a tener que tener en cuenta es que se valore si el docente promueve el interés de los estudiantes al plantear actividades de aprendizaje que capten su atención y les brinda múltiples oportunidades de participación. Además, si busca involucrar en las actividades propuestas a los estudiantes que muestran desinterés. Se evidencia cuando el docente propone situaciones o actividades de aprendizaje desafiantes, ¿no? Cuando estas actividades son atractivas, son motivadoras o son variadas y los estudiantes están ahí prestando esa atención porque las mismas actividades, pues, son atractivas y son motivadoras. Por otro lado, también propone situaciones, contextos y o actividades vinculadas a sus intereses. Sabemos que cuando nuestras actividades son de interés del estudiante, pues, ellos van a estar atentos siguiendo, ¿no? Lo que el maestro también está dando la orientación o lo que las actividades están propuestas. Asimismo, ofrece múltiples oportunidades de participación. Algo que hay que tener en cuenta aquí en esta última, dice, busca involucrar a estudiantes que pierden el interés por las actividades o que no participan espontáneamente. Está atento, no solamente viendo a aquellos que participan o prestandole la importancia a quienes son, los que más participan, sino también el maestro está atento con aquellos estudiantes que no están participando o no están involucrados. Entonces, esto de manera así bastante precisa en relación a este primer aspecto sobre las acciones del docente para promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. Vamos a ver el segundo aspecto que tiene relación con proporción de estudiantes involucrados en la sesión. Aquí se valora en qué medida los estudiantes se encuentran interesados durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Sabemos que esto se va a evidenciar cuando los estudiantes participan en las actividades propuestas por el docente. Están atentos a lo que el maestro les está mencionando. Poseen una actitud receptiva y escuchan atentamente las explicaciones o exposiciones o siguen con la mirada las acciones del docente. Se esfuerzan, manifiestan entusiasmo o son perseverantes en las tareas que ejecutan o de repente están participativos, levantan la mano, se ofrecen como voluntarios para realizar alguna tarea o levantan la mano para participar, responden a las preguntas planteadas por el docente o también formulan preguntas para profundizar su comprensión o mejorar su desempeño. Aquí las interacciones entre ellos están relacionadas a la tarea de aprendizaje. Entonces aquí este es el segundo aspecto que tanto el comité registra de lo que va aconteciendo en relación a la proporción de estudiantes involucrados en la sesión. El tercer aspecto que está en relación a las acciones que hace el docente para favorecer la comprensión del sentido e importancia o utilidad de lo que se aprende. Aquí se valora si el docente favorece que los estudiantes comprendan de qué forma lo que aprenden en la sesión está vinculada a la resolución de problemas de la vida real, a la actualidad o a sus intereses. Se evidencia aquí de tres formas, podríamos decir. Uno, cuando el docente lo señala de forma explícita, utilizando un lenguaje accesible a los estudiantes. El mismo maestro lo puede señalar de forma explícita la importancia, la utilidad de este aprendizaje que se está desarrollando. Lo otro podría ser cuando les plantea actividades que vinculan lo que es el trabajo en la sesión con el mundo real, haciendo evidente su utilidad o importancia. Así también una tercera forma es cuando el maestro pregunta o solicita a los estudiantes que expliquen con sus propias palabras por qué creen que es útil o importante lo que están aprendiendo. O sea, hay tres formas, ¿no? Cuando este tercer aspecto se logra y se evidencia con cualquiera de estas tres formas que estamos mencionando, pues el nivel que alcanza es el nivel cuatro, ¿no? Porque está logrando favorecer la comprensión del sentido e importancia o utilidad de lo que se aprende. Aquí un ejemplo de registro de evidencias que podríamos haber mencionado. Aquí tenemos los desempeños. En este caso, la rúbrica uno involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Y aquí están los aspectos, los tres aspectos. Entonces, por ejemplo, vamos a entender de que este es el registro de uno de los miembros del comité, ¿no? Y vamos a leer qué es lo que ha registrado. Por ejemplo, menciona, ¿no? La docente pregunta, y está detallándolo ahí la pregunta, ¿no? ¿Quién no viene hace mucho tiempo? ¿Por qué no está viniendo? Bueno, ahí es la pregunta que hace la maestra, y luego dice, presenta un sobre de carta y lo pega en la pizarra. Entonces, lo que hace el evaluador, en este caso miembro del comité, anota todo lo que la maestra va dando la orientación, y eso es lo que registra. Son conductas observables. Luego pega un papelote y pregunta, ¿qué le podemos escribir a nuestro amigo? ¿Qué le quieren decir a su amigo? Y escribe las respuestas de los niños. Luego propone que elaboren una carta para su compañero, pide que peguen sus cartas en la pizarra, se ubiquen en asamblea, y pide a algunos voluntarios que lean su carta. Cuando nota un niño distraído, le dice, ¿qué íbamos a hacer? ¿A quién le vamos a escribir una carta? Cuando nota que hay niños que están callados y no participan, les dice, ¿y tú qué opinas? ¿Qué más podemos escribir en la carta? Entonces, es la anotación que ha hecho, ¿no? Estamos haciendo de manera de ejemplo, uno de los miembros del comité. Entonces, vemos que son conductas, en este caso, observables. Asimismo, tenemos acá, casi todos los niños responden al unísono las preguntas. Todos elaboran su carta individual, las pegan en la pizarra y se ubican en asamblea. Este, de repente, este registro está bien en relación al segundo, ¿no? Proporción de estudiantes involucrados. Y el siguiente registro dice, la docente pregunta, ¿por qué será importante escribir una carta? Y dice, una carta sirve para poder comunicarnos con las personas, ¿no? Entonces, ahí tenemos el registro que se ha hecho de manera de un ejemplo. Y lo que hay que tener que tener en cuenta es, pues, por cada aspecto tenemos que ir anotando. De repente, al momento, no vamos a poder ordenarlo, pero todo vamos registrando y luego tenemos el espacio para que podamos darnos cuenta que esas conductas observables corresponden a tal o cual aspecto. Entonces, eso es ya lo que los miembros del comité van a tener en cuenta, porque para cada aspecto deben tener su evidencia, ¿no? Su evidencia y ver luego en la rúbrica de acuerdo a los atributos que tiene cada nivel. Aquí vemos esta rúbrica involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Cuando estará en el nivel 4, vamos a ver de que la parte que está pintada de, a ver, es morado, es, a ver, vamos a leer esta parte. Dice, el docente promueve el interés de los estudiantes proponiendo actividades de aprendizaje atractivas o desafiantes que captan su atención y ofreciéndoles múltiples oportunidades de participación. Y nos dice, además, y, ¿no? Acá no solamente es que promueve el interés, sino también, además, el docente es activo. Para que sea, esté en el nivel 4, ¿no? Entonces, además de promover el interés, es activo en buscar que los estudiantes que no participan espontáneamente lo hagan. O intervenir para que todos se involucren en las actividades propuestas, de modo que si algunos muestran desgano o desinterés, el docente lo nota e intente involucrarlos nuevamente. Ya todo esto, siempre teniendo en cuenta, ¿no? Haciéndoles algunas preguntas o invitándoles a realizar alguna tarea. Entonces, el maestro está atento a la participación, ¿no? De a quienes también no lo están haciendo, ¿no? Está atento. Entonces, el docente promueve el interés proponiendo diversas actividades atractivas, desafiantes, pero también, además, es activo y está atento a la participación, ¿no? De los que también están desatentos o también están ahí, de repente, participando, ¿no? Entonces, este primer aspecto está en relación a que pueda tener el nivel 4 si cumple con él. Ahora, ¿cuándo estará en un nivel 3? Cuando el docente promueve el interés de los estudiantes proponiendo actividades de aprendizaje atractivas o desafiantes que captan su atención y ofreciendo múltiples oportunidades. Entonces, acá se queda ahí, ¿no? Y ya no está la parte que nos menciona acá en el nivel 4, que es activo, ¿no? En buscar que los estudiantes que no participan espontáneamente lo hagan. Estará en un nivel 2 si el docente ofrece algunas oportunidades para que los estudiantes participen. Y estará en un nivel 1 si el docente no ofrece oportunidades de participación. En el otro aspecto de proporción de estudiantes que participan, aquí vemos todo lo que está pintado de verdecito. Nos dice, para que esté en el nivel 4, todos o casi todos los estudiantes, o sea, más del 90%, y ahí hay que tener en cuenta siempre sacar el porcentaje, la cantidad de estudiantes que tenemos en el aula, cuánto es el 100%, cuánto sería el 90%, hay que tener en cuenta ello, ¿no? Nos dice acá, todos o casi todos, o sea, más del 90% se muestran interesados en las actividades de aprendizaje propuestas. Participan activamente, están atentos, concentrados, comprometidos o entusiasmados. Aquí, tener en cuenta la participación entonces de los estudiantes, si están todos o casi todos, se muestran interesados, tendrá un nivel 4. Ya, y si de repente por ahí algunos de los estudiantes también perdieron la atención, pero el maestro, ¿no? Es activo y los involucra nuevamente, pues entonces eso también tenemos que contarlo acá. Estarán en un nivel 3 si la gran mayoría de los estudiantes, o sea, más del 75%, se muestran interesados en las actividades de aprendizaje propuestas. Es decir, participan activamente, están atentos, concentrados, comprometidos o entusiasmados. Y estará en un nivel 2 si al menos la mitad de los estudiantes, o sea, el 50% o más, se muestran interesados en las actividades de aprendizaje propuestas. Mientras que el resto está distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de aburrimiento. Y estará en un nivel 1 si más de la mitad de los estudiantes están distraídos o muestran indiferencia, desgano o signos de aburrimiento. Así también, aquí vamos a tener en cuenta, miren, observen acá, en el nivel 4, solamente está en el nivel 4 esto que está pintado de azulito. Y no hay en el nivel 3, nivel 2, nivel 1. O sea, solo va a estar en el nivel 4 si el docente busca que los estudiantes comprendan o reflexionen sobre el sentido de lo que se está aprendiendo y o valoren su importancia o utilidad. Habíamos dicho que habían tres formas para que el maestro pudiera lograr esta parte. Entonces, si logra este nivel 4, todos estos aspectos deben estar, para eso hay que tener en cuenta la conjunción que se está utilizando como es y, 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 ¿no? Y ahí todo se suma a esto. Y acá el nivel 3 vemos que ya es menos, nivel 2 y nivel 1. Entonces, eso hay que estar, bueno, hay que ir repasando y entender bien toda esta parte de los atributos que tiene cada uno de los niveles. Para terminar con esta primera rúbrica, ¿cuál es la palabra clave de la rúbrica? Es involucramiento. Sabemos que todo es involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, pero con una palabra clave para recordarla, la mencionamos como involucramiento. ¿Y cuáles son los aspectos de la rúbrica de involucramiento? Tenemos acciones que hace el docente, tenemos proporción de estudiantes involucrados y la comprensión del sentido, importancia o utilidad. Esos tres son los aspectos. En acciones del docente habíamos dicho que manifestaciones o elementos se debe de evidenciar. Que el docente proponga actividades retadoras, atractivas, motivadores. Y que también sea activo y esté atento ante la, de repente, el desgano o de repente la no participación de algunos estudiantes. Es activo el maestro. Por otro lado, en el segundo aspecto, no nos olvidemos de la proporción de estudiantes involucrados. Aquí va a depender el interés de acuerdo a la cantidad, ¿no? Habíamos visto ahí que mucho va a depender la cantidad. Es decir, más del 90% en nivel 4, más del 75% en nivel 3, más del 50% en nivel 2 y los que no ya serían nivel 1. Y el otro aspecto de comprensión del sentido, importancia o utilidad. Aquí tener en cuenta de que hay tres formas de cómo pudieran lograr esto también los maestros. Si lo mencionan de manera explícita, ¿no? Esa importancia, la utilidad que tiene ese aprendizaje que están desarrollando. Si el docente lo manifiesta y de manera comprensiva se entender al estudiar. Lo otro es si el docente pregunta, o sea, la pregunta del docente a los estudiantes, ¿no? Si preguntan por qué será importante lo que están aprendiendo, ¿no? O por cuál es la importancia de lo que están aprendiendo. Sabemos que si esto se logra, estaría en un nivel 4. Lo otro es que pueda también utilizar actividades vinculantes de acuerdo al contexto. Este es, en síntesis, el resumen de lo que corresponde a la rúbrica de observación de aula número 1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.